hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo tag este tag lo vi bueno estará este momento lo he visto en el canal solamente en el canal de angelica nyquist aunque sé que ella no es la creadora de este ataque pero yo no sigo a las chicas o la chica que creo que es la creadora digamos que de este ataque así que lo se las invito al canal de angelica tanto para escuchar sus respuestas a las preguntas de este tag como para enterarse a quién es la creadora y obviamente pues a pasar al canal de la creadora y nada este este taxi llama en español sería como que el tag de la comunidad de belleza y pues si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag que no son muchas pues quédense a ver este vídeo nada antes de empezar a contestarles a las preguntas tengo que decirles que tengo otro ataque ya grabado y no lo había subido o no lo he subido todavía pero no les quiero decir cuál es el tag digamos así y este y por qué no lo he subido hasta el momento este y por qué estoy subiendo este ya cuando lo suba ustedes sabrán el porqué por así decirlo no nada este las preguntas como siempre las tengo aquí en inglés o bueno la mayoría de las veces y así que las estaré traduciendo aquí y ahora como dicen no y la primera pregunta es a quién es el creador de vídeos verdad de contenido quien te hace reír y definitivamente de las primeras personas digamos que a que me salen digamos así en la mente es raw beauty christie y no es que su canal sea así como de como les digo como cómico o algo así digamos así pero ella tiene esa personalidad que no sé simplemente a mí yo creo que a muchas personas que me nos hace nos hace reír con sus comentarios con sus caras que hace con sus voces que hace digamos así entonces definitivamente es una de las personas que me hace reír aquí en youtube la siguiente pregunta subí un poquito la siguiente pregunta dice quien quien te enseña digamos así y sinceramente no nunca me he puesto no me había puesto a pensar que a usted esta persona aprendo esto o sigo a esta persona porque aprendo aquello digamos así sinceramente yo más que nada veo vídeos para pues entretenerme digamos así y este y obviamente si aprendo cosas no este de forma tal vez inconsciente si se puede decir así por ejemplo de de jen del canal jen loves reviews yo estoy segura que si me siguen desde hace un rato todos o la mayoría de los nombres que voy a mencionar de aquí ya los habrán escuchado al menos en mí en mi canal y algunos e incluso podrían ser las respuestas a todas las preguntas digamos así pero bueno este jen del canal jen loves reviews obviamente aprendo bastante de ella porque ella hace yo creo que es la única persona que yo sigo este que hace este tipo de vídeos como los que hace ella digamos así como el análisis de los ingredientes y todo esto si basándose en eso ese producto si es bueno o malo digamos así todo esto y es interesante realmente no por eso puedo decir este que ya hace mucho digamos así porque volvemos a lo mismo yo veo los vídeos para despejar la mente para entretenerme y todo esto pero obviamente es bueno aprender cosas a cosas buenas digamos así si me pusiera así a anotar todo y a memorizar obviamente saber vería más cosas pero pues digamos que ya podría ser una de esas personas de las que pues aprendo ciertas cosas la tercera pregunta es a quién es el creador a quien digamos que anima a otros digamos así este los pues sí les da ánimo no para seguir para hacer cosas y todo esto y yo creo que de nuevo a jen podría ser una de las personas porque ella en sus vídeos muy seguido realmente menciona a otros canales o dice ciertas cosas digamos así como para animarnos a todos tanto los que ya hacemos vídeos a tanto a las personas que tal vez no sé no no se deciden si hacerlo o no christy también es una de las personas que dicen no pues si tienes este ganas curiosidad que sé pues hazlo simplemente hazlo porque si vas a seguir pensando nunca lo harás digamos así y este y yo creo que pues sí volvemos a lo mismo digo que este a todas tal vez o la mayoría de estas preguntas podría este como la respuesta a las preguntas podría mencionar pues los mismos la pregunta número cuatro a quien es el creador al que tú respetas y sinceramente yo creo que no sigo a ninguna persona a la que no no respete digamos así respeto muchísimo a emilio noel que llevan ya más de una década aquí en youtube y es una de esas personas como las más serenas más serias menos problemáticas no es que no existan más personas así sino que o sea de la las que yo sigo digamos así y como si se pueden dar cuenta tal vez también este la mayoría de las personas que sigo son son de estados unidos y este no sé simplemente se ha dado así la cosa digamos así y otra persona por ejemplo por mencionarles a alguien que no no es de habla inglesa es a la hora del canal baila o mk también la he mencionado si no es en vídeos en mis redes sociales digamos así también ella lleva yo creo que ya casi una década no estoy segura creo que este año igual es este cumple nueve o diez años haciendo vídeos y yo la sigo pues como unos ocho mínimo a quien más o sea realmente respeto muchas personas o bueno todos los que sigo no atina del canal y fancy face su forma de ser es diferente tal vez a algunas de las personas o a todos los que acabo de mencionar digamos así pero me cae bien también y respeto mucho que sea así de directa y valiente digamos así en en compartir sus opiniones sobre ciertos productos o cosas digamos en general así que realmente yo sinceramente yo no 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 sigo a nadie a quien no respete angelica niquis es otra de esas personas a las que respeto aquí en youtube la pregunta número 5 quién es el creador de la colección del que pues adoras amas te encanta digamos así y este sinceramente nunca me he puesto a pensar en eso de que hay adoro amo la colección de x persona porque muchas veces a uno ni ve la colección de persona digamos así se sabe o supone que tiene muchas cosas porque se las envían o porque las compra digamos así como la hora por ejemplo del canal baila o mk yo sé que ella compro mucho porque ella este hace hauls a cada mes digamos así y luego recibe también algunas cosas de algunas marcas y todo esto y estoy solamente suponiendo que tiene una colección enorme digamos así pero de las personas de las que si veo digamos que la colección constantemente si se puede decir así es Tina del canal VFancyFace porque desde hace yo no sé un año o tal vez ya más así como ella grabó los videos uno puede ver su colección porque está detrás de ella antes no se veía la colección estaba como en otro ángulo digamos así ella sentada y se veía solamente una parte ahora se ve digamos que pues el mueble donde tiene la colección y todo lo demás y entonces digo wow no tanto la cantidad sino que me gusta como se ve todo muy bonito bien organizado y todo esto y pues ella aparte no hace tanto este hizo algunos videos al menos no sé si todavía le falten pero creo que creo que sí pero hizo algunos videos sobre la colección de o sea que tiene digamos así o algunas partes de su colección entonces sí podría ser ella una de esas personas este la colección de la que de las que me gusta pero solamente por el hecho porque sí puedo ver su colección siempre siempre y este cuando veo sus videos La pregunta número 6 ¿Quién es el creador que te inspira? Y yo creo que Angelica Nichois podría ser una de esas personas que me inspira a hacer maquillajes más locos por así decirlo porque la locura pues depende del gusto de cada quien digamos así lo que es loco para mí no lo es para otra persona y todo eso pero me refiero que en su canal ella es muy atrevida en cuanto al color digamos así y yo siento que desde que la empecé a ver que fue hace como año y medio un poquito más de año y medio creo que van a ser dos años este año este en diciembre otra vez en enero del próximo año este que digo oigan pues sí sí me gusta también el color y bastante y mucho y este a lo mejor hoy no me ven con mucho color aunque bueno morado es un color ¿verdad? pero este entonces sí me dan ganas de probar más cosas digamos este otras combinaciones tal vez de repente me inspiro en sus en sus maquillajes o trato de recrearlos digamos así las combinaciones de los colores no necesariamente el maquillaje como tal sino la combinación ¿no? de no sé verde con morado o cosas así digamos así entonces creo que sí ella es una de las personas que me inspiran aquí en YouTube la pregunta número 7 ¿quién es el creador con quien te gustaría ser amigos en la vida real? y realmente con todas las personas las que acabo de mencionar hasta este momento me gustaría ser amigos o conocerlos digamos así no creo que pase eso algún día digamos así por diferentes razones obviamente pero este sí no sé yo creo que estaría no sé muriéndome de la risa con Roll Beauty Christy también tendría mucho de qué hablar con Laura del canal Baila OMK y este o con Emily Noel este tanto como mamá como de maquillaje no sé hay muchas cosas realmente de las que podría hablar con todas las personas y este contina del canal Be Fancy Face así que pues realmente a todas las personas este que no son muchas las que he mencionado hasta el momento pero sinceramente me gustaría conocerlas en persona la pregunta número 8 ¿a quién es el creador que este tú esperas digamos así que crezca ¿no? este próximamente o sea su canal que siga creciendo o que crezca digamos así y se lo deseo a todas las personas que sigo realmente este todas que yo digo vuelvo a lo mismo yo no sigo a las personas que me caen mal este completamente mal o cosas así y este o han tenido o tienen siguen teniendo muchos muchos dramas por ejemplo algunos he dejado de seguir o casi ni veo sus videos digamos así porque sinceramente me da flojera pero me gustaría que por ejemplo Laura este su canal siga creciendo y mucho más porque creo que se lo merece este también Tina de Be Fancy Face está muy muy cerca de los 100 mil este para cuando vean este video igual ya esté mucho más cerca o ya haya este logrado digamos esta meta no sé pero le faltan tal vez como 3 mil o algo así espero que llegue a los 100 mil y más porque sinceramente pienso que se lo merece digamos así y este por su forma de ser digamos así por el contenido que hace este que ella también es otra de las personas que me inspira a hacer ciertos looks por ejemplo más coloridos y este quien más este yo creo yo digo este creo que si digo todos los nombres pues será será muy muy repetitivo pero yo creo que todos merecen crecer todas las personas al menos que a las que yo sigo si merecen crecer y la pregunta número 9 dice quien es el creador quien como que sientes como buena vibra digamos así de parte de esa de esa persona digamos así y volvemos a lo mismo todas esas personas a las que yo sigo a las que he mencionado en este video siento que sea repetitivo este yo siento buena vibra cada persona o sea es muy diferente volvemos a lo mismo y su vibra es diferente pero es buena vibra no digamos así este tal vez Emily es más como más tranquila o así suena al menos más como maternal no sé este a beauty christie es más como alegre más así no sé o sea realmente todos tienen muy buena vibra todos los que he mencionado hasta el momento y la pregunta número 10 dice a menciones honorables como aquí dice bueno si quiero mencionar a alguien digamos este para que conozcan a esa persona si todavía no lo conocen estaré dejando el nombre de esa persona o de su canal en los comentarios para que no simplemente para que en este momento no se me pase nadie digamos así y creo que también voy a dejar algunos canales que no son canales de belleza que creo que sí vale la pena conocer digamos así y suscribirse para porque este mundo de belleza digamos aquí en youtube o en general en la vida no es todo digamos así es solamente una pequeña parte y pues vale la pena conocer a otros lados y conocer otros canales y pues nada yo espero que este video les haya gustado les haya parecido interesante y creo que no va a ser muy largo si ustedes me quieren recomendar algún algún canal por favor déjenme el nombre del canal debajo de este video si ustedes siguen alguno de esos canales que yo he mencionado en este video también déjenmelo saber y déjenme saber qué tal les parece el canal el contenido la persona y todo esto pues todo en los comentarios y nada por favor suscríbanse a este su canal denle me gusta al video compártanlo en sus redes sociales activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo comenten cosas bonitas y ahora les mando muchos besos y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video bye bye